Señoras y señores, bienvenidos. Buenas noches. ¿Cómo están? ¡Bien! Qué bueno. ¿Cómo están? ¡Bien! Qué bueno. Me encantan esas preguntas tontas que se hacen desde el escenario porque... Obviamente les pregunto cómo están, pues qué me van a contestar. Obviamente bien, ¿no? Ni modo que un güey por allá. Yo mal, la verdad, de la fregada. Yo mal. Yo mal, la verdad, mal. Gracias por preguntar. Nadie me toma en cuenta. Gracias, gracias. Ya no estoy tan mal porque ya me tomaste en cuenta. Gracias. ¡Ay, qué alivio! Pero sigo mal en general, mal, mal. Y yo, bueno, gracias. Empezando con el show. ¡Ey! Tú preguntaste. Tú preguntaste y yo contesto, ¿ok? Te cuento. Pues mal, por la chamba, sobre todo. Por la chamba, sobre todo, porque estoy empezando, estoy empezando a trabajar. Un puesto nuevo, ¿no? Empiezo con el puesto. Y entonces, pues, me mandan de viaje, este... Pues de chamba, ¿no? Me mandan de viaje de chamba. Que para arreglar unas cosas. Y, pues, mi jefe tenía que ir. Y, pues, estamos allá y se empieza a pelear con el de acá y no sé qué. Total, nunca vino. Soy Luis Videgaray. Bienvenido, señor canciller. Bienvenidos todos. Gracias. Eso estuvo bueno, ¿no? Cuando yo renuncié a mi trabajo para dedicarme a ser comediante fue porque empecé a tuitear. Empecé a hacer chistes en Twitter, en arroba.góncuriel. Y todos mis amigos de la chamba, cuando renuncié, me decían, ¿qué? ¿Te vas a dedicar a una cosa que tu única publicidad es en Twitter? Y yo, Twitter viene fuerte, de veras. Ah, Twitter es una... es una jalada, que no sé qué, que no sé qué. Corte a, seis años después, los presidentes de México y Estados Unidos tuitizan, guerra de Twitter. ¡Eh! ¡No! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que cómo chingados! ¡No! Traen una guerrita de risa loca. ¡Vente, vente! ¡Ya, vente al país! De veras, vente, vente. Soy el nuevo presidente de United States. ¡Come on! ¡Come on! ¡Vente, vente! Entonces así, no, no. Me has tratado muy mal. Todavía que yo te invité a mi casa y ve cómo te pones. Porque además Peña Nieto tiene este tema de que es como, como novia que anda con un patán y le cuenta a todas sus amigas y su familia y así de que, me pintó el cuerno y me hizo y no sé qué. Y luego, ¡ay, voy a regresar con él! Y entonces, ¡no, estúpida! Así está Peña Nieto. ¡Wey! ¡No nos cuentes, wey! ¡Tus opiniones! ¿No? Entonces, que voy, que no voy, que... Aparte, bueno, ya voy a ir porque es importante. Y de repente el otro, ¡ok! ¡Pero van a apagar el muro! ¡Ay, no que no! ¡Pérate! ¡Sé que habíamos quedado! Y todos acá viéndolo así de, ¡eh! ¡Te dijimos que era un patán! ¡Pero ahí vas, de imbécil! ¡Ahí vas, wey! ¡Órale, ve, wey! ¡Ve, wey! ¡No! Y aparte del otro, si no va a venir a hablar de que no va a apagar el muro, pues que no venga. Y este se hace el digno, ¡he decidido no ir! Como si fuera la gran cosa. Están en un rollo, Peña Nieto y Trump, que no es nuevo. Está totalmente en Internet esto, ¿no? Es una guerra de Twitter. Y es chistoso porque eso ya lo habíamos visto en Internet años atrás. En una cosa idéntica, pero en otro contexto, idéntica, que se llamaba Edgar Sekai. No sé si lo ubican. Es lo mismo, wey. O sea, había que cruzar un río. Había un padrote que ya estaba del lado bueno. Y el otro, wey, quería ir para allá. Pero sabía que ya era un bully. Y entonces es como de... ¡Ya, wey! ¡Voy a cruzar, wey! ¡Te voy a empujar, wey! ¡No, wey! ¡Sí, wey! ¡No, wey! ¡Ya, wey! ¡Vente! ¡No te voy a empujar! ¡Ándale! ¡Ok, wey! Y ya empieza así, y este... ¡Ya, wey! ¡Pinche pendejo, wey! ¡Ya! ¡Pinche vato, wey! ¡Ya nada, wey! ¡Ya, wey! ¡Pinche vato, wey! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ya la agua al río, bro! ¡Al río bravo, Peña Nieto! ¡Hacer el ridículo de todo el mundo! Y Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, es el que dice así de... ¡Ah! ¡Te bañaste! Así fue la historia. Así fue la historia. Mientras tanto Videgaray y Guajardo, que fueron, fueron en adelantada, ahí van los dos así de... ¡Viaje de chamba! ¡Wii! ¡Hello! 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 ¡We're here! ¡We're here! ¡We're here! Y de repente no llega el jefe, ¿no? Entonces esto es así como de... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡No sé! ¡Yo soy nuevo, wey! ¿Qué le hago? ¡No sé! ¡No tengo idea! ¡Yo tampoco! Bueno, ¿qué hacemos? Siento que estaban en el cuarto de hotel así de... ¡Pues no viene! ¿Y qué hacemos? Y qué angustia, ¿no? Porque ellos no pueden tomar realmente decisiones estando allá. Es como cuando vas a una junta de chamba y no llega tu jefe, ¿no? Que es el fregón, es el que tiene que tomar las decisiones y están así de... Bueno, ¿va a venir o no? ¿He's coming? ¿O what? Y como que estás diciendo... Y ves el reloj, ¿no? Así de... Como si el reloj fuera a acelerar el tiempo. Así de... ¡No! ¡Ya casi llega! ¡De veras ya! ¡Ahí viene! ¡Dijo que ahí venía! ¡De veras ya! O sea, ¿de qué te sirve ver el reloj? Hablarle al reloj es como si fueras el superagente 86, ¿no? ¡Jefe! ¡Jefe! ¿Ya viene? ¡Jefe! ¡Jefe! Haciéndote güey en la junta, ¿no? Y estos así, los gringos... Bueno, no sé, ustedes tomen una decisión. Bueno, usted que no es el canciller, que no es el secretario de Relaciones Exteriores... Y me diga ahí... ¡Este! 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 Y Guajardo así de... Es que es su primer día, eh... ¡Mire! ¡Haga de cuenta que es un becario! La verdad... ¡Sí! O para que me entienda mejor, es un trainee. Pues es un trainee. No, no, no. Digo, si quiere, pídale los cafés. Eso sí lo sabe hacer, de verdad. Y me diga ahí ofendido. Al principio así de... ¡Sí! ¡Yo sé traer los cafés! ¡Claro que sí! Y luego dice... Pero también sé otras cosas. Fui secretario de Hacienda mucho tiempo. Yo sé mucho de impuestos. Y Trump así de... ¡Ah! Yo nunca he pagado impuestos. ¡Ah! No, eso sí, no sé. La verdad... No... Yo soy más como de cobrarlos. La verdad... Señoras y señores, bienvenidos a este show. Muchas gracias. Gracias, Jess.